Música Hola gente, pura amiga, aquí creo me interesante, bienvenidos a Bueno, aquí creo me interesante el millonario, bienvenidos al canal Miguel Aso siempre me pone ahí que, porque últimamente he estado pues Conseguí trabajo, compro cosas, ok Entonces Miguel Aso siempre pone que soy millonario Pero para este video del cabrón si puede decirme que soy millonario Porque hoy hice un gasto masivo de casi 200 mil colones Y bueno, la historia está así Ya me habían pagado, entonces ya tenía ahorrado el dinero del Switch que están viendo acá Este es mi nuevo Switch, digamos, está prácticamente nuevo Es de segunda, pues está prácticamente nuevo Me dieron este protector de Zelda Breath of the Wild, está muy bonito Voy a abrirlo Tiene, digamos, este, bueno casi no sé, voy a ver si pongo la linterna Ahí está Tiene esto que protegemos, se puede echar como juegos, supongo, o algo Y protege el Switch de golpes El Switch va abajo Pero también abajo tiene para, ahora sí, para llevar juegos Ahí te los acomodo, también dice Zelda y todo está muy chiva Y los cositos de los que se dan los Joy-cones Por eso quieren usar el individual El cable de corriente El dock para conectarlo al TV El coso para usar los Joy-cones como mando Y el cable HD, pero yo voy a usar el HD que ya tengo en la pantalla Porque es más largo y ya se está conectado Lamento la interrupción, me dieron en el cuarto En fin, bueno, si llegué, perdón por el desastre En fin, no obstante con eso, bueno, voy a la bruca, compro toda esta vara Y me devuelvo el usuario sin acumulación a esta plaza América A comprarle unas llaves a mi novia para mi casa Con dos cositos para que identifiquen cuál es el portón de abajo y cuál es el de adentro Bien, pero qué pasa, cuando salimos de... Ah, bueno, ahí en plaza América, pues también decidí comprarle estos bellos zapatos No son tan caros ni nada, sigamos No los enseño por presumir, sino porque fue parte de las compras del día de hoy Pero bien, no solo feliz con eso, empieza a garubar O sea, a llover y yo ando en motocicleta Así que bueno, a mojarse un poco Porque no llevé la capa, no tenía campo De hecho, el bolso venía hasta el hocico Y resulta, cuando vengo saliendo de plaza América con mi novia Que, bueno, plaza América es un centro comercial Que la moto se estalla, la llanta atrás Y no podemos venir los dos Así que, me toca manejar la moto básicamente solo Digamos, a pie, pero al lado de la moto Con mi novia hasta un lubricante donde arreglan llantas ahí Y razón por la que eso también está en el video Que es un aceite para motocicleta El aceite, más el cambio de la llanta Más el cambio del aceite Bueno, en realidad eso me lo regalaron Pero bueno, todo me salió en 8,000 8,250 Los zapatos son 10,000 Y la Swiss me costó 260,000 Así que, bueno, eso es como un resumen de mi día de hoy Voy a hacer como... Sí, no sé, tal vez Voy a mostrar un poco la Switch O sea, aquí está el cargador El muchacho me explicó todo Yo nunca he tenido Switch Ni he usado así como una mucho O sea, sí, de verdad Nunca usaba mucho una Entonces, no sé cómo funcionaba Él me explicó que esto es la corriente Este AC adapter Va tanto al dock Como si yo quiero cargar la Switch individualmente Me explicó pues Cómo se les prenden los Y-Cons Con estos botones de acá atrás Le acabo de tocar la pantalla con las manos subidas Bueno, tengo las manos así Casi no se ve de hecho Pero están así como que súper negras Por el... Porque... Di, yo me puse a desarmar la llanta a la moto Cuando estaba en el ubicentro En fin Los cositos de los Y-Cons Vienen los dos para usarlos Digamos, acostados El control Esto nada más Le ponen los Y-Cons a los lados No es muy difícil El cable HDMI que viene con la consola Y pues esto No trae juegos Así que lo que haces Voy a jugar Smite 24-7 Hasta que salga Pokémon Solid Luna Y me lo compre Tal vez más adelante me compre Mario Kart Para que juegue mi novia o algo así Y bueno, el dock No sé si... Cómo se abra Si está pura presión O qué, no quiero romperlo Está un poco sucio Pero está en muy buenas condiciones Más sucia ahí Listo Así de rápido se limpia Mentira Pero pues sí Nada, los zapatos de mi novia Y las llaves Y fue un día bastante productivo Y gasté toda No toda De hecho tengo bastante plata Ahora más tarde Voy a ir con mi hermano Y con mi novia al cine Obviamente me toca pagar La entrada de mi novia Pero nada Y quería mostrarles Que ya tengo Switch Y todo lo que me pasó Y quería como desahogarme Contarle un poco Todo lo que me pasó En el día de hoy Digamos, los viajes La estallada de la llanta La mojada Con la lluvia Ah bueno, también hay que contar Que hoy me tocó comprar Las pastillas anticonceptivas de mi novia Porque obviamente son mucho más baratas Que pañales y leche Así que Eso No es como una queja Simplemente pues estoy contando Cómo estuvo mi viernes Y nada Espero el video les haya gustado Yo voy a probar esa Switch como loco Y obviamente si funciona Voy a encenderla De acá Tengo que configurarla Lo voy a dejar Ya le he escogido en inglés Ahora tengo que configurar el internet Pero eso ya lo haré fuera de cámara Y bueno, nada Espero que alguien se alegre por mí Yo sé que Fijo Miguelón lo va a hacer Espero jugar con él más adelante Cuando salgan Pokémon y Luna No voy a subir videos Porque esta madre ocupa capturadora Y la capturadora no es barata Y bueno, nos vemos Cuando nos vemos en el próximo video Chao Ahorita voy a mostrar Porque me estoy muriendo de hambre Chao